Hola muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Supercars of Mike y como habéis leído en el título del vídeo de hoy vamos a hablar de la tendencia del mercado ¿Qué pasa con los diésel? ¿Qué pasa con la gasolina? ¿Cuál deberíamos de comprar? Pues hoy vamos a hacer una breve explicación, ¿no? Hoy vamos a hacer una breve explicación de los por qué y hacia dónde va la tendencia Si nos compramos un diésel y para qué, si nos compramos un gasolina y por qué Y además tengo por ahí un par de noticias frescas que espero que os gusten, os van a gustar, ya os lo digo Pero bueno, igualmente os las quiero desvelar a mitad del vídeo, ¡acompáñadme! Bueno chicos, ya es que me he acercado aquí a Audi Huertas Motor en Murcia Donde tenemos pues una serie de coches que la verdad que os voy a comentar ahora Porque antes, cuando yo venía aquí, siempre estaba todo lleno de vehículos diésel, diésel, diésel Porque era la tendencia del mercado, actualmente ya podemos encontrar alguna diferencia Y es que una de las noticias que os he dicho está justamente por ahí atrás, ¿queréis saber cuál es? Y es que estando aquí de repente han empezado a llegar esos SUVs de color blanco que veis ahí al fondo ¿Sabéis qué modelo es? Pues por si no lo sabíais es el nuevo Audi Q8 y he podido verlo, me he montado incluso No me dejan sacarlo hoy, o sea que tendremos un vídeo más adelante Espero además que lo votéis, que dejéis like, que dejéis comentarios si queréis ver este nuevo SUV de Audi Que ya os puedo decir que está bastante guapo No vamos a poder verlo porque no nos dejan sacarlo en el día de hoy Porque todavía ni se ha hecho la presentación Pero ahí quiero apoyo chicos para verlo en el canal Chicos, vamos a pasar a ver algunos coches Y por aquí fuera tengo este Audi Q2 que vinimos a la presentación y lo probamos en el canal No sé qué os parece, es el crossover de Audi, ¿vale? Volkswagen también tiene un T-Roc Pero sí que es verdad que es un vehículo pues estiloso, urbano Ahora veo ahí a toda la gente ahí dándole caña a este coche Y lo primero que vamos a ver es que es TDI Así que ya empezamos a ver por dónde se mueve el mercado Sobre todo en este tipo de vehículos Aquí también tenemos un Audi A4 Avant de los nuevos ¿Cuál? Fijaos, ¿no? Qué detalle tan guapo, ¿no? Con las siglas de 4 La nueva tecnología que tenemos TDI Y os lanzo la pregunta ¿Por qué creéis que la gente sigue hoy en día comprando vehículos diésel? Ya sabéis que les están cascando mucho a este tipo de vehículos Por las contaminaciones, ¿no? Por las partículas Resulta que antes parecía que eran los que menos contaminaban Resulta ahora de que no Entonces pues el mercado ha ido sobre todo pues enfocado a lo que son vehículos diésel Por el tema de la motorización Nos han vendido como que eran la leche Pero claro, ahora cuando de repente se han dado cuenta De que estamos llenando el mundo de partículas Cosa que uno se da cuenta cuando vas por al lado de un diésel Y te tienes que casi tapar la nariz de lo mal que huelen Yo siempre he preferido la gasolina, chavales, Petrol G la muerte Aparte de que los vehículos diésel les están pegando un palo Y de hecho se lo van a pegar ahora en impuestos Por lo menos aquí en España Y hay muchas ciudades que están empezando pues a Digamos apartarlos, ¿eh? A como apestarlos Cierto es que las marcas están tratando de hacer algunas modificaciones Como por ejemplo lo que vamos a ver hoy en Audi Que han cambiado la nomenclatura Ahora ya no es 3.0 TDI Pues ¿por qué? Bueno, vamos a verlo Y es que normalmente los gasolines están enfocados más pues a los deportivos Superdeportivos Pues ¿qué os voy a decir, no? Yo he tenido un RS4 He tenido S3 También he tenido un 2000 TDI Ahora tengo un 3000 TDI ¿Y por qué me lo compré? Pues básicamente por hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros Que es lo que he estado haciendo con él hasta el día de hoy, ¿no? Sí que es verdad que estuve mirando el Audi S6 en su día Pero claro, uno se para a pensar y dice Bueno, si haces 30.000 o más kilómetros al año Pues el coche lo vas a reventar, ¿no? Y además también aprovecho para comentar el vídeo del miércoles pasado En el cual pues vimos algunos coches gasolinas Que tenían bastantes kilómetros Y he visto que me habéis dejado muchos comentarios ahí En plan Mike, tampoco pasa nada por tener muchos kilómetros en un gasolina Yo tengo 150, yo tengo 200 Chicos, es el eterno dilema Para mí los diésel siempre han sido de largo recorrido Los gasolina para hacer quizás menos kilómetros Pero eso no quiere decir que por tener un gasolina con kilómetros pase algo Bueno, voy a pasar para adentro Y os enseño algunos modelos Porque antes, cuando llegabas aquí Nada más que tenías la opción de ver diésel, 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 diésel Sin embargo ahora, tengo entendido que ya la cosa ha cambiado ¿Qué pensáis? ¿Creéis que ahora hay más gasolinas que antes? ¿Creéis que ahí entro? Vamos a ver nada más que los diésel enfocados a los subs O subebordillos, como muchos decís vosotros ¿O van a ser también de berlinas? ¿Creéis que los gasolinas van a ser los deportivos? Bueno, pues vamos para adentro y os enseño algunos modelos Bueno chicos, ya estamos aquí No quiero tampoco hablar muy alto, ¿eh? Para pensar que la gente se escandalice Está viendo aquí a un tío gritando, hablando en una cámara Pero os voy a enseñar sobre todo lo del cambio de nomenclatura Porque muchas marcas, sobre todo las del grupo VAG Están intentando darle un giro con el tema de los vehículos diésel Y prueba de ello es lo que os voy a enseñar Nos acercamos a dos de los últimos modelos de la marca de los cuatro aros El nuevo Audi A8 Un coche, pues la verdad que precioso Lo tenéis en el canal, por cierto, hicimos una review muy bonita Y fijaos para comenzar lo que os decía, ¿no? Aquí tenemos las especificaciones de los modelos Y... ¡tadam! 50 TDI Estaba yo pensando que eso no tiene mucho que ver con el cambio de emisiones Pero sí que es verdad que han cambiado la nomenclatura Pero os lo voy a enseñar en el Audi A7 Aquí tenemos el nuevo Audi A7 Otro de los nuevos modelos Y precisamente me quiero venir por aquí atrás No sé si lo habéis visto, por cierto Lo enseñamos en el canal también Hicimos una review bastante chula Y fijaos, ¿no? Toda la nueva tecnología Las pantallas integradas El nuevo volante En fin Tienen detalles muy chulos Pero no venimos a esto Por cierto, una de las cosas que más me molan de los últimos Audis Son las luces, ¿no? Las faros La estética que tienen Y lo estiloso Y lo de diseño Y todo ese rollo No sé si opináis lo mismo que yo Y me acerco por aquí Y os enseño Pues justo lo que estábamos comentando Ahora los modelos No se llaman 3.0 Se llaman 50 40 60 55 No sé por qué Me parece en la hora Pero amigo Aquí sí tenemos una de las principales pruebas De el por qué Los embellecedores Están ahora presentes En todos los modelos Tanto de Audi Como de muchas otras marcas Si nos fijamos Justo ahí Tenemos las salidas De los tubos de escape ¿Y por qué creéis que hacen esto? Pues yo en un primer momento Sinceramente pensé Que lo hacían por el tema De las emisiones Porque eran vehículos diésel Y para que el gas fuese totalmente Hacia Bueno pues Hacia el asfalto Como si luego no lo fuésemos a leer ¿Y por qué vino eso? Porque la mayoría de los gasolinas Suelen tener las salidas Sus tubos de escape O por lo menos Con su embellecedor de tubos de escape Pero saliendo Hacia el frente Y no hacia abajo Ocultos como los diéseles de últimamente Y me vais a decir Mike pues eso no es totalmente cierto Y os voy a decir Pues yo creo que el 90 O el 95% Si lo es Y os voy a enseñar la prueba Y no penséis que lo tenía preparado Porque no tenía ni idea Sino simplemente he venido aquí He visto los diésel Y he visto los gasolinas Para comenzar tenemos este Audi TT Coupé Y que tenemos aquí chicos Dos salidas de escape Vamos a darle una vuelta al coche Modelo deportivo Como os estaba diciendo al principio Pensáis que es un gasolina O pensáis que va a ser un diésel La verdad que Este Audi TT de los modernos Está bastante guapo Y de hecho mucha gente Ya me lo ha pedido Para que lo traigamos de Alemania Sinceramente Me gusta mucho este TT Y la prueba Aquí la tenemos ¿Será diésel? ¿Será gasolina? Pues no me equivocaba chicos 1.8 TFSI 180 caballos Y decimos Bueno vale pues Una casualidad ¿No? Un gasolina Es un TT Pues por supuesto Tienen sus salidas de escape Pero es que venimos por aquí Que he visto otro TFSI Chicos Aquí tienes la chapita TFSI Que es lo que vemos Dos tubos de escape Ya habéis visto Esto es un A3 No es un modelo deportivo Pero es TFSI Y lleva escapes Sin embargo Nos acercamos a este Audi A4 Avant Modelo deportivo Con sus llantas Que por cierto Me encantan Y creo que valen Un buen dinero Y vemos una estética Super potente Con los faros en negro Lleva un paquete especial Échenle un vistazo ¿Por qué no? Y vemos las famosas pantallas Pegaditas de Audi Bastante grandes El interior Bastante parecido También al Audi A4 Es un TDI Y mantiene un tubo de escape ¿Qué pasa aquí? Y es que aquí tenéis la prueba De que no todos los TDI Van con las colas Hacia abajo Pero sí que es verdad Que la nueva generación Que es en plan Cuando empezó a cambiar Toda la política de la marca Como es el nuevo Audi A7 Como es el nuevo Audi A8 Como es otro Que estoy viendo por ahí Eso que se ve ahí al fondo Es el nuevo Audi Q8 ¿Qué opciones del Mola o no? Siguiendo un poco con el hilo En lo que estábamos diciendo Veis el nuevo Audi A8 TDI con embellecedores El nuevo Audi Q5 TDI con embellecedores El nuevo Audi A7 También como no Con embellecedores Y también tenemos otro Audi Q5 De los nuevos Con embellecedores Y también con una especie De difusor Este lleva paquete deportivo Incluso el nuevo Audi SQ5 También va con embellecedores Cosa que Fue como un puñal Diciendo Joder es un S ¿Sabes? ¿Por qué lleva embellecedores Y no escapes? Y os comento que la política De la empresa cambió ¿Y por qué? Pues fijaos ¿No? Tenemos el Audi Q3 TDI Con escapes Tenemos otro Q3 aquí Con escapes también TDI Un Audi A3 también TDI Con escape Un Audi Q2 También con su escape Audi A4 TDI Escape Audi A3 TDI Con su escape Audi A1 TDI También con su escape Y os lanzo una pregunta Y quiero escuchar vuestras opiniones Abajo en comentarios ¿Pensáis que es tema De tendencia De moda O tiene que ver Con el escándalo De las partículas Y el CO2 Y de que se ha dicho Que los vehículos diésel Ahora contaminan más ¿Qué pensáis? Si me compro Un nuevo coche Que por cierto Quiero enseñaros un modelo Pero para el próximo vídeo También de los cuatro varos El cual pues es posible Que sea un futuro candidato Y la cosa es ¿Me compraría otro diésel? ¿Me compraría un gasolina? Pues creo que hoy en día Sinceramente Me compraría un gasolina Porque estoy un poco cansado De los diésel Sinceramente chicos Prefiero gasolina ¿Eh? Gasolina Sí que es verdad Que si hago muchísimos kilómetros Deberías de pensar Bueno pues compramos un diésel En su día lo pensé Y así lo hice ¿Qué haríais vosotros? Sinceramente Si tenéis que hacer muchísimos kilómetros ¿Apostaríais por el desgaste De un coche de gasolina? ¿Apostaríais por la lavadora diésel? Por cierto No sé si sabéis Que fue Audi La primera marca En implantar los motores diésel En vehículos Pues como estos O vehículos comerciales ¿No? Muchos de vosotros Me vais a decir Pues Mike Yo tengo una furgoneta Y tengo que ir a diésel Porque hacemos Tropecientos mil kilómetros Y lo veo perfecto Pero yo hoy en día Si me tengo que comprar un coche No me voy a ir al diésel Sinceramente A no ser que como Estamos hablando No hagamos 40 o 50 mil kilómetros ¿Sabéis por qué? Pues porque yo por ejemplo Con mi Audi A6 Creo que Haciendo datos Y haciendo pues Calculadoras Y haciendo todo tipo de historias He empezado a amortizar el coche A partir de los 120 130 mil kilómetros O sea justo ahora O sea que estoy pensando Hasta en vender Si a todo eso le sumamos Que el precio del diésel Pues lo han subido Y aparte le van a cascar Un impuesto muy gordo Pues Me voy a algo como esto Y aquí tenéis el por qué Me mola tanto el Audi TT O en su defecto Pues el R8 Que es muy gordo Ya sabéis que lo tenemos Por ahí circulando Tiene un rollo bastante deportivo Y me encanta Fijaos que nada más Que incluye un cockpit ahí Y no mete ningún tipo de pantalla Para centralizar Toda la visión de la carretera Y del conductor Al frente Y entiendo perfectamente Que sea uno de los preferidos Por la gente Que nos están pidiendo Por el tema de importación Porque son vehículos Que están muy bien de precio Nos ofrecen sensaciones Pues deportivas Mirad como está la cabina Del suelo Y muy guapos chicos Este Audi TT ¿Qué opináis? Sin embargo Los SUVs Como este nuevo Audi Q5 Pues la gente suele meterle Motores diésel ¿Y por qué? Pues bueno Dicen que los utilizan Para viajar Por el tema De la comodidad Y fijaos La banqueta Está en una posición Bastante diferente Yo el problema Que tengo siempre chicos Es que voy muy horizontal En mi Audi A6 Y con esto Pues tenemos una verticalidad Más buena de piernas ¿Es cierto Que estos coches Los utilizan Para hacer kilómetros? Pues de hecho Yo no estoy totalmente de acuerdo Porque muchos coches De este tipo Se utilizan Para las madres O padres Cuando llegan los crios Al colegio Para llevar un número Mayor de personas Y ir un poquito más cómodos Y no simplemente Es por hacer kilómetros Y kilómetros Los que seáis altos Como yo Sabéis de lo que estamos hablando Siempre padecemos aquí Y de la espalda Otras opciones Como la Audi A8 Pues en gasolina Diríais Bueno pues Con pedazo de tanque Que es Pues me va a consumir Pues unos 8 o 10 litros A los 100 Pero no por eso Pues no quiere decir Que tengamos que comprarlo Diesel Chicos Fijaos Esta preciosidad De vehículo Y el interior Es que es calidad Mirad Que preciosidad De volante De cockpit Veis La consola central De este nuevo Audi A8 Que Esto si El nuevo Audi A7 Pues muy bonito por fuera Y por dentro Pues Lo que os comentaba No Parece Muy similar Al Audi A8 Tiene Este volante también Con las mismas costuras Pero uff Que volantes chicos Me encantan los volantes De estos nuevos de Audi El cockpit aquí integrado Aunque este Pues al igual que Su hermano mayor Y de lujo También incluye Pues todo el sistema multimedia En el centro Y que es verdad Que son muy parecidos Todos De hecho este Audi A7 Es muy parecido Al Audi A8 En el tema de las pantallitas Y todo lo demás Pero esta Pues veis que tiene Como esta especie De rombo aquí Incluye como dos alturas Un detalle que me gusta bastante Todas las inserciones Y todo pues muy bien detallado En cuero Yo os voy a decir Por qué descarté este vehículo Y me compré En su día El Audi A6 No está hecho para altos Está tocando toda mi cabeza En el techo Si nos ponemos así Pues todavía Pero realmente Vamos reclinados No vamos bien sentados Si nos ponemos En la posición de banqueta Pues chicos Gente alta Como puede ser Alguno de mi familia Aquí no entraban Y dije A6 Haciendo un balance Después de todo Lo que estamos viendo hoy Chicos Quiero deciros que El diesel está Pues digamos que En decadencia Lo siguen vendiendo Pero está empezando A invertir el mercado Todo aquello Que nos habían vendido Hasta ahora De que teníamos que comprar Diesel, diesel, diesel Que estaban inundadas Las ciudades de ellos Pues está Cambiando las tornas Y a partir de ahora Se van a dar Muchos más gasolina Que antes Uno de los cambios significativos Lo está haciendo el grupo VAC Con sus grandes marcas Como son Porsche Como son Audi Como son pues Lamborghini No, Lamborghini no hay diesel Pues sí Algún diesel sí que tiene Pero son Tractores Pues chicos En resumen Yo la verdad Que no me compraría un diesel Me compraría un gasolina Incluso si hiciese 20 o 25 mil kilómetros Compré un diesel En el caso Que no tuviese más remedio Que fuese un vehículo comercial Y estuviese todo el día Volcado en la carretera Pero si no Puntos a destacar en este vídeo Chicos Muy fácil Los diesel Están empezando A bajar Los gasolina Están empezando a subir Los impuestos De los diesel Están empezando a subir El combustible diesel Pues está casi a la par Que la gasolina Por lo cual El ahorro va a ser mínimo Vamos a tener que rentabilizarlos Cuando hagamos 200 o 250 mil kilómetros Nos van a freír en puestos Y no quiero eso Por no hablar De que los gasolina El mantenimiento Suele ser más bajo Así que chicos Cada vez Las cosas están más claras Chicos Por poco se me ha dado la pinza Estaba terminando el vídeo Y digo Hostia Tenía una noticia Para darle a la gente Sabéis que me han llamado Justo esta tarde De la marca SEAT Para darme un notición Me han ofrecido En exclusiva Probar el SEAT Leon Cupra ST Edición carbono Ahora sí quiero que reventéis El botón de like Y que me dejéis comentarios Porque voy a probarlo Sí Pero ¿Queréis que lo traiga al canal o no? Bueno chicos Después de todo Pues espero que os haya molado El vídeo de hoy Es una reflexión muy interesante De hacia dónde va el mercado Si hacia lo diesel o la gasolina Creo que ha quedado bastante claro Quiero que reventéis el botón de like Para que traigamos estos modelos tan brutales Que están pasando últimamente por aquí Y como siempre os digo Compartidlo Suscribíos a nuestra gran familia Si todavía no lo estáis Activadme el botón de la campanita Y nos vemos En la próxima aventura Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!